Pon pausa a tu partida porque te va el speedrun de la conferencia de Xbox en Gamescom para que estés bien enterado. El keynote empezó con este sujeto hablando alemán. ¡Ich bin Auslander und Sprache nico Deutsch! Luego vino Phil Spencer para platicar de Windows 10, flojera, y después de Ray Ripley, flojera doble. Más adelante, por fin, otro demo de Quantum Break que lleva 16 años en desarrollo y contará con la participación de... Este tipo de X-Men, este otro de Game of Thrones, y este otro de Lord of the Rings. ¡Ah, explosiones, cámara, lenta, curvatura, espacio-temporal! Quantum Break sale el 5 de abril de 2016. Tocó el turno entonces a Crackdown 3, ahora con Gameplay. ¿O no? Porque más bien mostraron a estos tipos haciendo el juego en vez de, ya saben, el juego. Lo más impresionante es que podrás destruir el 100% de la ciudad. Crackdown 3 sale dentro de un año. Y conforme a lo prometido, el tercero en el orden fue Hideki Kamiya, quien con sus gafas de ciclista olímpico vino a presentar Scalebound, que, por lo visto, será una especie de rey con dragones y un pate a traseros escamoso y arrogante. Scalebound vendrá con cooperativo para cuatro jugadores cuando salga en la Navidad de 2016. Ahora, aburrimiento. Xbox One podrá grabar televisión en vivo a partir de 2016. Eh, sí, y en noviembre lanzarán este teclado gigante para tu control por si no quieres usar la diadema y ya sabes, ahorrarte la molestia. ¡Tiempo de retrocompatibilidad! ¡Sí! De ahora en adelante, todos los juegos Games with Gold serán retrocompatibles y se avecina un rediseño a la interfaz del Xbox One por aquello de Windows 10. Esta señora reveló que la tercera temporada de Killer Instinct es en marzo e incluirán a Rush de Battletoads. Y en la hora indie, Koji Igarashi se vino disfrazado de cocodrilo Dondi para contarnos que Bloodstain brindará función crossplay entre Xbox One y Windows Live. Ah, y presentaron el dibujo de este nuevo personaje. Sí, un cazador de demonios mitad samurai mitad cadena de almacén o algo así. Y seguimos con independientes porque Cities Skylines y el super emocionante Train Simulator saldrán primero en Xbox. Y Ron Gilbert anunció Timbleweed Park para Xbox One que luce más retro que el Antiguo Testamento. Pero en cosas más inmediatas, el Game Preview de Shelter sale hoy y Team17 también reveló Worms WMD. Pero lo que más nos gustó de toda la conferencia fue ARK, un bendito juegazo que te permitirá montar un pterodáctilo y dispararle un tiranosaurio rex en la cara. Lo que Turok siempre debió ser. El Game Preview de ARK es en invierno y otro Game Preview para este año es el de We Happy Few. Luego vino esta chica para hablarnos más de nuestro tema favorito, Windows 10. Que DirectX 12 trabaja con mil compañías. Y que Windows 10 incluirá Game DVR. Y que Square Enix hizo este demo. Mira este cabello. Mira estos ojos. Yara, yara, yara. Para no hacer el cuento largo podrás jugar Fable Legends y Gigantic en tu PC o tu consola gracias a la Xbox A. Después apareció un tipito de Mojang para anunciar que Cobalt, un side-scroller estilo 80, será exclusivo para Xbox en octubre. Ahora, coros celestiales. Dark Souls 3 sale en 2016 y adivinen qué. Home From The Revolution sigue vivo y se ha convertido en el shooter genérico número 4585. Su beta multiplayer es en invierno y el juego sale en 2016. Y ahora, la escala obligada. FIFA 16. Anunciaron 16 leyendas nuevas y dos bundles de Xbox One que incluyen el juego. 12 meses de EA Access y 3 leyendas a préstamo. Pero no podíamos irnos sin hablar de Halo 5 Guardians porque presentaron un nuevo mapa multiplayer. Coliseum. Josh Holmes anunció el Halo World Championship y esta consola edición limitada de 1TB que puedes preordenar ahora. Nuevo trailer de Just Cause 3 que luce ridículamente explosivo. Y volvemos a Xbox con Forza Motorsport 6 que ahora incluye charcos tridimensionales. Y luego, este avance sobre la lluvia, charcos realistas, nuevo nivel de humedad, 1080p60fps, Forza Motorsport 6. Ubisoft presentó después este trailer de las fuerzas especiales alemanas en Rainbow Six Siege que como que a nadie le importó mucho. Sí. Lo que sí emocionó a más de uno fue el nuevo demo de Rise of the Tomb Raider donde Lara nos demostró cómo neutralizar a un campamento de mercenarios usando solo un par de botellas y arquería a nivel Legolas. Rise of the Tomb Raider sale el 13 de noviembre. Aparece de nueva cuenta Phil Spencer, pero antes de cerrar, la locura, el superanuncio, la sorpresota superultrasensacional Halo Wars 2 para el otoño de 2016. Recuerda que toda la cobertura de Gamescom está en level up. Ahora sí, perdón, ya puedes quitar la pausa y seguir jugando. Speedrun. Permiso de gobernación J.O.H.N. 117. Juega sanamente.